Una cámara, una libreta y un bolígrafo es parte de las herramientas de trabajo de Andrés Córdoba Sosa, un fotógrafo boqueño que desde hace 37 años acude a la iglesia de Santa Ana a retratar a los pequeños vestidos de inditos y familias que acuden a agradecer y honrar a la Virgen de Guadalupe. Andrés Córdoba dijo que han sido muchos los retos para salir adelante en esta profesión, ya que los avances de la tecnología y en su momento la pandemia por COVID-19 hicieron que esta actividad se viera afectada. Además el año pasado, un paquete, por ejemplo, el más económico que tenemos, manejamos por ejemplo uno de 150 pesos y una foto normal en 50 pesos, por ejemplo. Aquí a lo mejor se van perdiendo ciertas costumbres, los jóvenes hoy como que ya no tienen esa costumbre de traer a sus bebés vestidos de indito, eran un poquito más los abuelitos que se encargaran de llevar a los nietos o a los hijos. Además de fotógrafo, Andrés también es creyente de la Virgen, por lo que se considera guadalupano y dijo que la fe que ha puesto en la Reina de México es parte de lo que ha hecho que su trabajo le brinde grandes frutos, así como vivir momentos tan especiales al lado de las familias veracruzanas, informó Luis Mon RTV, más noticias.